Bueno, pues hoy estamos con una figura del deporte que lleva 14 años en UFC. Se dice pronto que ha disputado 32 peleas en la compañía con 22 peleas ganadas. La verdad es que es una auténtica locura. Tiene el récord de sumisiones con 16, el récord de finalizaciones con 20. Ha sido campeón y además ha librado algunas batallas impresionantes con las que hemos disfrutado absolutamente todos los aficionados a este deporte. ¿Cómo estás, Charles Oliveira? ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola, amigo. Estoy muy bien. Muchas gracias a todos los que habéis hablado por aquí. Gracias a Dios, vencimos muchas cosas, quebrando muchos acuerdos. Estoy muy bien. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Estás en Guarullá? ¿Estás en Sao Paulo? Ahora, en este momento, estoy en el interior de Sao Paulo, en mi fazenda. ¿Estoy escuchando un caballo o creo que sí? Sí, sí. Aquí hay muchos, muchos. Vale, vale. Se escuchó súper, súper clarito. Bueno, pues vamos directo al grano porque el tiempo es oro y ya sabes que no tengo todo lo que me gustaría. ¿Qué supuso para ti, Charles, vencer en tu última pelea a alguien de tantísimo nivel como Benel Darius, que además venía con una racha de ocho victorias consecutivamente? Sí, fue muy importante porque vencí de un cara que está viendo muchas, de muchas secuencias de victoria y me quería mostrar que aún estoy en un juego, aún quiero vencer, aún quiero ser campeón. Y poder nocautear fue muy importante para mí. Vale. Ahora te toca, como quien dice, dentro de un par de semanas, aproximadamente UFC 300. Bueno, UFC ha dado todo lo posible porque fuera el mejor, como así dice Dana White, evento hasta el momento en la historia de UFC. ¿Te sientes agradecido con UFC por formar parte, por ser protagonista de la cartelera estelar? Sí, sí. Me siento listo para poder pelear y estar cada vez más próximo, quebrar recordes, hacer parte de un grande evento como este, acá que va a acontecer. Estoy pronto para esto. Oye, Charles, en la anterior entrevista que tuve contigo, Diego Lima, tu entrenador, hacía como traductor. Veo que me entiendes en esta ocasión y además yo entiendo a ti un poquito mejor. ¿Hay algo que hayas hecho con respecto al idioma español? Porque me parece que sí. Sí, Diego está acá del lado para poderme ayudar. Entiendo, entonces cada vez que pasa entiendo un poco más, consigo hablar un poco más, para poder entender lo que las personas hablan. En nuestras academias acá hay muchos peruanos, la gente de México que viene para entrenar. Entonces vamos aprendiendo un poco cada vez. Bueno, ya habla mejor el portuñol, como solemos decir muchas veces cuando hablamos los portuñoles, brasileños y la gente que habla el idioma español. Me gustaría saber, Charles, ¿cómo te encuentras preparado mentalmente para afrontar esta pelea que, aunque la gente mucho no se da cuenta, es verdaderamente importante para tu carrera? Sí, me siento 100% preparado. Nunca he estado tan mejor como estoy ahora. Estoy bien mentalmente, físicamente, estoy solo por la lucha, esperando el día de llegar y hacer una buena historia. Para enfrentarse a un tipo tan duro como Armand Saruqian, ¿qué hay que hacer? Porque es alguien completo, es fuerte, viene, yo creo que con una buena dinámica. ¿Cómo piensas ganarle a Saruqian? Sí, no pienso mucho que Saruqian puede trazar para acá para pelear. Y sí que es lo que puedo llevar para dentro del octógono. El portuñol está preparado mentalmente, físicamente, para poder pelear, hacer una gran lucha y conseguir salir con la victoria, representar a mi equipo, a mi familia, representar el espíritu de chutebol que está dentro de él. Charles, ¿tú piensas que si las cosas se dan bien en UFC 300, ¿podrías llegar a conseguir la oportunidad por el cinturón? Sí, sí. Yo soy el próximo de la fila venciendo ahora. Creo que en medio del año, final del año, voy a estar disputando el cinturón. O sea, que además, por lo que veo, te gustaría incluso, si todo va bien, que no fuera para el año que viene, que te des la oportunidad por el cinturón y a ser posible para este año. Sí, creo que sí. Venciendo la lucha ahora, yo soy el próximo, no tengo como no ser. Sí, sí, sí. O sea, que te veo, por lo que aprecio en tus palabras, te veo bastante motivado y con ganas de seguir peleando con bastante continuidad, ¿no? Sí, estoy con mucha, mucha sed de poder vencer, procurando victoria. Estoy muy contento por todo lo que viene a pasar en mi vida. Entonces, quiero pelear. Quiero continuar peleando, continuar haciendo historia, continuar mostrando cuánto estoy preparado para esto. Bueno, ¿y con quién te gustaría que fuera la próxima pelea? Que, como estamos hablando, probablemente pueda ser por el cinturón. ¿Tal vez contra Isla Makachev? Sí, no tiene como ser otro. Él es el campeón. Estoy en busca del cinturón. Con quien estés del cinturón, con quien quiero lutar, quiero pelear. Sí, sí. Y te ves igual de hambriento que aquel Charly Oliveira, al que entrevisté hace ya algún tiempo. ¿Sigue habiendo tanto fuego en tu corazón? ¿Sigues teniendo, como yo digo, la mirada del tigre? Sí, con certeza. Encuentro estoy peleando, encuentro estoy peleando, voy a continuar con esa voluntad de poder pelear, conseguir vencer, conseguir hacer historia, dejar mi legado. Cuando no estoy con la voluntad, cuando no estoy con esos ojos de tigre, querer vencer, voy a hablar. Entonces, en este momento acá que estoy aquí, estoy con mucha sedia de victoria, queriendo vencer, queriendo pelear, queriendo dejar mi nombre escrito. Vale. Yo me imagino que, bueno, pues a pesar de que los luchadores tenéis una mentalidad muy fuerte en ocasiones, ¿no? En algún sueño, en algún momento, te pones a rememorar, ¿no? Esa pelea que tuviste, la que saliste derrotado por el triángulo de brazos. ¿Cuánto daño, cómo te ha martirizado recordar ese momento en el que perdiste el cinturón? Cara, creo que es un momento muy, muy, muy difícil porque nadie quiere perder, principalmente el título. Pero gracias a Dios, tengo una gran familia que me abrazaste, que me mandaste respirar y pensar un poco, para que cuando volteas, volteas 10 veces mejor. Y es eso que estoy haciendo acá. Trenando, me dedicando, esperando mi momento, para poder volver y volver cada vez mejor. Es así que va a ser. Bueno, yo creo, soy de la opinión, de que de cada episodio malo en la vida, de cada derrota, siempre se saca algo bueno. En este caso, en aquella derrota, ¿qué sacaste de positivo y en qué lo puedes aplicar para este deporte en el que tú estás ganando la vida? Tú sabes que soy un cara muy de fe, que acredito muy en Dios. Creo que Dios tiene algo mayor para mi vida. Sí, que no era aquel momento para mí se torna campeón. Y si volver a ser mejor, para mostrar para las personas que acreditan verdaderamente que en la mejor hora, tú puedes vencer. Entonces, creo que por eso perdí aquel momento, por eso no vine a la lucha y acabé perdiendo. Para volver más fuerte, para mostrar que las personas que podemos vencer en la vida. Yo, bueno, me gustaría decirte, bueno, seguramente tú también lo habrás escuchado, Javid Nurmagomedov es de la opinión de que, bueno, cuando un campeón pierde el cinturón, que ya no lo puede recuperar nunca. Me imagino que tú no estás de acuerdo con eso, ¿no? Y cada persona piensa de una forma, yo no pienso de esa forma. Yo voy recuperar ese cinturón, estoy batalhando para por eso, pero pienso, soy un cara que piensa una cosa de cada vez. Vamos luchar ahora y Dios abenzoar, vencer. Yo soy próximo de la fila y estoy en busca de ese cinturón. Estoy con más sedes de vencer y de ser campeón de que antes. Ahora quiero ser campeón de nuevo. Prometí para Diego, prometí para mi familia y voy a buscarlo de nuevo. Bueno, y como hablábamos antes de empezar a grabar, porque yo creo que algunos no vieron la entrevista, me imagino, pero en la primera entrevista que yo te hice, a continuación te convertiste en cinturón y te fue muy bien. Creo que tenía que llegar yo para darte ese punto de suerte. Y aparte, a mí me gustaría también saber, Charles, después de 44 peleas profesionales, que se dice pronto, ¿a ti qué es lo que te motiva para seguir peleando? Y además, en la cima, en lo más alto, del panorama mundial de artes marciales mixtas. Sí, mi familia, todos los fans, y ahora mi hijo. Luego voy a tener más otros hijos, llamado Dominique, y quiero, quiero ser campeón más una vez. Cuando mi hija nació, prometí que se tornara campeón y se tornei. Y ahora tengo otra fuerza mayor para ser campeón. Prometí para Diego que ya vencer de nuevo, voy a colocar la cintura en la cintura de él, y voy a prometer y voy a cumplir. Estoy treinando, me dedicando por eso, y voy a hacer acontecer. Como dije, pienso una cosa de cada vez, vamos a vencer a la hermana ahora, con fe en Dios, y soy próximo de la fila, no tengo como no ser. Y ahí voy a treinar duro, voy a dedicar para poder ser campeón. Ya que me nombras a tu hijo Dominique, ¿qué edad tiene Dominique? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene Dominique? Sí, no, no hay que nacer, estoy en tres meses en la barriga de man, ¿ainda? ¿Ainda van a ser? Pues tú sabes que para los deportistas es muy importante dormir, ¿te deja dormir? Sí, no, no, estoy tranquilo, porque está en la barriga de man, estoy dormido, muy bien. Sí, bueno, pues nada, esperemos que te deje dormir y descansar, que es tan importante, pero evidentemente es lo que tú dices, quieras o no, es una motivación, ¿no? Poderle brindar a tu hijo el cinturón y que vea la historia de su padre. Yo ahora me pregunto, porque además, mira, muchas de las preguntas que te hago me las han brindado mis seguidores, que son muchísimos cientos de, de miles, y una de ellas es, de las muchas que se ha repetido, que si tienes pensado, ahora con 34 años más adelante, poder llegar a subir de categoría de peso. Creo que, creo que ahora no, mas, mas, aquí, daqui a un tiempo, sí, ahora estoy muy bien, tengo una gran equipo que me ayuda a hacer todo, todo el trabajo de corte de peso, me siento bien, entonces no tengo por qué subir de categoría, pero creo que más para frente, sí, mas, ahora en un momento no. Vale, si echas la vista atrás, tú que tienes muchísimas peleas, cuál es la pelea que más te gustó, de las que hiciste, la que más disfrutaste, podemos decirle, cuál ha sido tu pelea favorita, de las disputadas hasta el momento. Todas las peleas son muy favoritas, mas, pero, pero, tienes que escolher una, voy a escolher la luta por el cinturón contra Michael Chandler, demoré muchos años para ser campeón, y cuando poder pelear, fue una gran guerra contra un gran peleador, entonces sí, ahora tocó Michael Chandler. Vale, y ahora como español, ya sabes que aquí, en España, están resurgiendo las artes marciales mixtas, bueno, más bien naciendo, no resurgiendo, porque tenemos a un gran campeón, que es Ilia Topuria. ¿Qué te parece Ilia Topuria como guerrero, como luchador? Sí, un gran luchador, tiene un jiu-jitsu muy bueno, un boxer muy bueno, campeón ahora, sí, merece respeto, por todo lo que viene haciendo, como lo que viene luchando, es un cara que llegó, te llegaste con fuerza, merece respeto. Te planteas, porque bueno, tiempo atrás estuviste hablando de la posibilidad de pelear, contra Conor McGregor, porque, bueno, era una pelea del dinero, una money fight, ¿estarías dispuesto a enfrentarte a Ilia Topuria? Sí, ¿por qué no? Depender, conversarte, yo luto contra cualquier un, sentar con mi equipo, negociarte, falarte cosas boas, ¿por qué no? Sería una gran pelea. Me acuerdo que en la anterior entrevista que te hice, te pregunté quién había sido el luchador que más fuerte te había golpeado, y todo el mundo que vio la entrevista, incluido yo, nos quedamos bastante sorprendidos, porque me dijiste, Kauo y Cerroni, ¿no? Alguien que ya venía un poco, para vos, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo se te va a olvidar, no? Sí, pero ahora, pero ahora no, ahora Doste Geste, que creo que Doste Geste es el luchador que más va a ser duro. Bueno, pues ahora me preguntan, de los últimos rivales que tuviste, ¿quién crees que golpea más fuerte? ¿Charler, en Gaethi, Poirier, o Mahachev? Doste Geste es el cara que bate más duro. ¿Gaechi, ¿no? Vale. Sí, sí. Muchas horas. Claro, muchas horas. Me gustaría comunicarte, en este caso preguntarte, porque es que es lo que aprecio en los comentarios de la gente, cuando saben que iba a estar contigo unos minutos, que, ¿por qué tienes tantísimo cariño de la gente? Y ya no hablo de la gente de Brasil, de la gente que habla portugués, sino de la gente que habla español, tanto en Hispanoamérica, como en España. ¿Qué tienes, Charles Oliveira, que cautiva, bueno, que enamora, ¿no? Con mucho cariño, por supuesto, al aficionado. Cara, no sé qué decir, porque tengo que tratar a todas las personas bien, y me siento abrazado por todos. Sé que todas las personas gostan de mí, torcen por mí, vibran por mí, entonces, fico muy contento por todo eso. Soy muy grato a Dios por poner esas cosas para mí. Entonces, solo tengo que decir que amo a todos que continúen torcendo y vibrando por mí, porque voy a hacer siempre mi parte, que es entrenar, trabajar, y poder siempre estar perto de todas las personas que gustan de mí, poder retribuir de alguna forma, con una palabra, con un abrazo, sei lá, con alguna cosa que pueda hacer de mis momentos. Creo que soy un cara iluminado por eso. Claro, claro, me imagino que tiene que ser algo gratificante, ver el cariño de toda la gente, que además te desean lo mejor, todo el pueblo latino, hispanoamericano, quiere que ganes. Y ahora ya la última pregunta definitiva, ¿te atreverías a darme un resultado para UFC 300? ¿Cómo puede terminar la pelea? ¿En qué asalto? Cara, acredito mucho que no poder de fuego, puedo nocautear, finalizar, quiero mucho vencer, pero creo que voy a nocautear a ese cara. Creo que va a ser una gran luta, pero acredito en el poder de fuego de mis manos, y voy a nocautear. Vale. Pues nada, Charles, muchísimas gracias por tu tiempo, dale muchos besitos a Dominique, acaricia al caballo que nos ha estado acompañando durante todo el día de la entrevista. Estás gritando porque separamos de mamá y filho, porque ya llegó el tiempo de separar, entonces están gritando uno con otro queriendo estar más perto. Vale. Pues nada, Charles, que ha sido un placer como siempre hablar contigo, y te voy a decir una cosa, en octubre fui a Abu Dhabi para conocerte, pero lamentablemente no pudiste estar, al final tuve que estar. Estoy deseando volverme a cruzar contigo con Diego Lima y con Chutebox, porque sois un equipo envidiable en el que se nota que hay grandes corazones dentro del grupo. Sí, muchas gracias, amigo. Vamos sí, vamos sí, vamos con nos conocer mejor, tentarnos encontrar, con certeza, tentar venir para Brasil para conocer a Chutebox, ver todos los amigos acá. Habrá que pensárselo para irse allí a Sao Paulo. En cualquier caso, mientras llega el momento, Charles, te mando un puñetazo muy cordial, con muchísimo cariño y te deseo toda la suerte del mundo. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a ti, amigo. Dios me bendiga. Gracias a ti, amigo.